...dibujo, por si el realismo nos lo había dejado claro. Esta mujer, en una época en la que las mujeres estudiaran era tabú, inventó el primer algoritmo diseñado para ser procesado por una máquina. Todos los ordenadores que tenemos hoy en día, todos los móviles, no existirían si a esta señora no le hubiera dado para tener un algoritmo que pudiera ser procesado por una máquina. Y eso nos hace pensar, ¿qué tipo de personas son los ingenieros? No hay un tipo de persona de ingeniero, cualquiera puede ser un ingeniero, igual que un ingeniero puede hacer muchísimas cosas, tiene que ser de muchas maneras. Simplemente es una persona que tiene un problema y lo soluciona. Así de sencillo, si hay algo en tu vida que te parece que podría ser más cómodo, que podría ser más fácil y se te ocurre una manera de solucionarlo, enhorabuena, eres un protoingeniero en ciernes. Porque hay muchísimas, muchísimas personas que fueron ingenieros y que no lo pensarían. Por ejemplo, esta mujer es Heidi Lamar. Fue la primera mujer en protagonizar un desnudo en una película. Y además fue la que inventó el espectro de onda en ese entorno. Eso quiere decir que tanto el wifi como el bluetooth se lo demos a esta persona. Un aplauso para ella, por favor. Otra cosa que le debemos es no ser todos nazis, porque esta mujer judía estaba casada con un magnate de la industria normalmentística, que era la mano derecha de Hitler. Y gracias a su invento del espectro ensanchado, los aliados mejoraron las comunicaciones y ganaron la guerra al ejército alemán. Con lo cual, aparte del wifi y el bluetooth, le debemos en no ser todos nazis. Y como Ada y Heidi tenemos a muchas, muchas, muchas otras mujeres que de forma invisible al relato de la historia nos han dado cosas sin las que ahora mismo no podríamos vivir. Como por ejemplo, esa señora de ahí, la abuelita encantadora, es María Andersen. Inventaros limpia para brisas. Imagínate que cada vez que lloviera, o cada vez que nevara, o cada vez que se te ensuciara el coche, tuvieras que bajarte y limpiarlo con la mano. Porque limpia para brisas no existiría. Esto es lo que le tocaba hacer al marido de esta mujer cada vez que la llevaba en coche. Se hartó de verlo bajar y hacerle tonto, y le invento un limpia para brisas. ¿Quién de aquí ha utilizado Tipex alguna vez? Vale, vamos a hacerlo más fácil. ¿Quién de aquí no ha utilizado Tipex? Enhorabuena, no le debes nada a la segunda señora. Fue la que inventó el Tipex. Es una señora que se quedó bimba, se llamaba... Beth Nesmil Graham. Se quedó viuda. En la época, la única manera que tenía una mujer de ganarse la vida era mecanografiando o limpiando casas. La mujer decidió dedicarse la mecanografía, pero se le daba fatal. Se le daba fatal nivel, cuatro faltas por cada línea. Así que se cansó de tener que tirar la hoja y volverla a escribir, porque en las máquinas de escribir no es como en el ordenador, que le das al control Z, se borra todo, y tú ya feliz de la vida, vuelves a empezar. Decidí inventar una pintura blanca que se caiga rápido. Digo, voy a inventar una pintura blanca, la pongo encima, vuelvo a escribir y no hace falta que repita toda la hoja. Lógica aplastante, ¿no? Empezó a fabricarlo en su cocina porque sus amigos se lo pidieron. En plan de, yo también me equivoco, hazme de esto. Lógico y normal. Acabó montando una empresa y se vendió por 47 millones de dólares. Por equivocarse mecanografiando. Este es el tipo de personas que nos podemos encontrar que, esta mujer no tenía ninguna formación técnica. Inventó cosas y les dio una salida. Encontró un problema y lo solucionó. Como Edith Flanigan, que inventó el refinado de petróleo. O sea, no lo inventó, lo mejoró. Pero sin esta mujer el refinado de petróleo sería demasiado caro y no podríamos utilizarlo, por ejemplo, para conducir. Sería un producto más de lujo de lo que ya es ahora. Así que tendríamos que ir a los sitios en burro. Es menos cómodo y huele peor. Oh, oh, oh. Mary Phelps. Mary Phelps es esta mujer de aquí. Inventó el sujetador. Todas las mujeres del mundo le debemos un agradecimiento muy grande a esta mujer. Porque antes de ella, antes de ella las mujeres iban con corsés hechas con madera y barras de aluminio. ¡Con madera! ¿Se ha visto en todo lo que sería eso? ¿La de heridas que llevaríamos todas por los costados? Y otra persona a la que le debemos, bueno, a esta señora que además era una actriz que te cago, inventó las medias, así que también le debemos algo. Y probablemente este sea el caso más grande porque le debemos vidas como tal. Inventó la fibra Kevlar. La fibra Kevlar es un material súper ligero, muy resistente y que además es indífugo. Con lo cual es el material del que se hacen los chalecos antibalas y los trajes de los bomberos. O sea que cualquier persona que se haya visto envuelta en un incendio y haya salido gracias a un traje de bomberos, se lo debe a esta mujer. ¡Punto! Si les queréis que aplaudir a todas, os podéis pasar el resto de vuestra vida aplaudiendo. Porque hay un montón de mujeres que han pasado de forma invisible por la historia, camufladas detrás de sus maridos o simplemente como personas anónimas, porque no se considera que las mujeres tengamos la capacidad para desarrollar estas cuestiones tan técnicas y tan de hombres. Por favor, se me da mejor soldar que a cualquiera de mis compañeros. Y me aplastan el diseño de moda. Me aplastan. Es absurdo que en el siglo XXI sigamos estableciendo una división entre los géneros para decidir qué hacemos. No hay algo que se nos dé mejor a los hombres y algo que se nos dé mejor a las mujeres. Simplemente a cada persona se le da mejor una cosa y le gusta más una cosa y tiene que tirar por lo que le guste independientemente de lo que piensen los demás. Porque no tienes... No, no, lo sería. ¿Si tenéis alguna pregunta? O comentario, que os he oído hablar mucho, pero ahora os calláis todos como... Os calláis todos. ¿Para ver ahí algún? Aprofiteo ahora que teníamos a María y podeu preguntar alguna cosa más específica. ¿Algún que se haya plantejado a lo mejor hacer alguna enginyería así? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal se te da la física? Pues te lo vas a pasar. No, está bien. Tengo amigos haciendo aeroespacial que también tiran mucho por coches de carrera y similares. Sí, lo que pasa es que la carrera de aeroespacial en Castellón no está de hecho. Están muy pocas universidades en España. ¿La automovilística, si no me equivoco, tampoco está en Castellón? Pero está bien, es difícil. Sí, a lo que tienes enginyería mecánica, pero automovilística como tal, más especializada y tal, no. ¿Alguien más quiere hacer una ingeniería? ¿Por qué? ¿Cuál? Te lo vas a pasar bien. Te lo vas a pasar bien. Y mecánica de fluido es una cosa súper guay. Complicada, pero súper guay. Yo te lo digo. ¿Alguien más? ¿Alguna chica, por el amor de Dios? ¿Soy la única ingeniera de la sala? Cuéntanos. No, 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 ahora lo decís. Si queréis, os cuento cosas sobre extintores. ¿Os habéis fijado en que los extintores son siempre del mismo color rojo? Eso es por normativa. En toda Europa tienen que ser de color rojo, porque es el color que a todos los seres vivos nos transmite peligro instantáneamente. Entonces nos fijamos en él. De hecho, este está mal colocado, lo he dicho antes, porque la pared de detrás es de un color demasiado parecido. Debería ser blanca o clarita, para que se viera bien. Cuéntanos. Es posible, en toda Europa está normalizado. Además, tienen que pasar un control cada año para ver que está la presión correcta, para ver que la anilla sigue colocada y cosas así. ¿Alguien más tiene algo que decir sobre extintores? ¡Vale, vale, vale! Esto es un gran invento. Es un gran invento si le falta el freno. Ahí está. ¿Ya está? ¿Nadie más tiene nada que decir? Qué poco comunicativo. ¿Os cuentan? ¿Qué es la penaltina? ¿Esto de aquí? ¿Cuál? Para ver el extintor. ¡Ah, esto! Para ver el extintor, tío. Vale, en caso de incendio, normalmente las luces se apagan. Si las luces se apagan, esto de aquí es fluorescente. ¡Ah! Ahora todo en caja, olivox. El plastiquito de abajo es para apoyarlo en el suelo sin cargártelo. Si tú golpeas directamente con esto, pesa un quintal. Bueno, no pesa un quintal. Pesa exactamente 6 kilos. Sí, y Tomás, soy muy bueno. De normal, soy profesor y en la moya clase no se parla, ¿eh? O sea, que silenci. Sí, gracias por haber venido a un acte que es la quarta edición de Conecta con la ciencia. Tots sabeu que el nostre país o el nostre estat no se dudó massa bé en la ciència. És una cosa que no ve d'ara. Ya en el segle XVI, Felipe, no el que n'hi ha ara, Felipe II, pues ya va pegar el miratge de Filipí y va prohibir que los profesores extranjeros enseñaran en España y va prohibir a los estudiantes españoles a ir a las universidades extranjeras, exceptuando las de Pádua y Bolonia, que eran vaticanes. Y aleshores, desde aleshores, pues la verdad es que el latrán científico del nuestro país pues ha sido una constante a lo largo de los siglos. La generación del 98, algún espabilado, pues va a decir allo de qué inventen ellos. Y la verdad es que no nos ha ido más bien en este terreno. Nosotros tenemos muchos premios Nobel de literatura, pero cal decir que solo el gran Ramón y Cajal y Severo Ochoa pues han tenido premios Nobel de medicina, aunque en un año, en el país que más está apropado de tener algún premio científico. Y la verdad es que yo creo que esta es una de las grandes deudas del nuestro país. El nuestro país ha mejorado mucho y ahora tenemos la posibilidad de conectar con la ciencia y de ver si realmente el futuro, y sé que siempre se nos tira a la esquena, pues es una realidad. Como dije antes, estamos en la quarta edición. 561 alumnos participen de la quarta de la ESO de 8 centres de Peñisco, Láven y Carlo y Vinarós, públics y concertados. Y por tanto, pues nos alegra mucho que la UJI, que la su honor de la UJI, que para nosotros es una forma de colaborar desde el Ayuntamiento de Vinarós con un aspecto tan importante como es la universidad, y que espero que sea el futuro de muchos de vosotros, pues sea un año más este punto de estímulo hacia la ciencia. Así que gracias por haber venido, gracias por la vuestra atención, y esperemos que la jornada siguen en profeces para todas y todos. Y ahora ya procedim la paraula. ¿Sabes cómo es? ¿Dónde que me has dado dos horas? Bueno, pues yo, apuntando lo mismo que dijo él, no hay un menos preu de los estudios científicos técnicos hoy en día, y nosotros somos los que hemos de impulsar y dar a conocer unos estudios en los cuales el esfuerzo para darlo a conocer a los alumnos es mucho más complicado. Estas jornadas ya no nomás intenten difondre los estudios de la universidad, sino colocar en valor el conocimiento y apropar unos contenidos que todos vosotros anéis a tener que conocer en el futuro, porque independient de que no trieu un estudi relacionado con la ciencia, todos estudiarán matemáticas o todos tendré que tener conocimientos de cómo se tratan los residuos, por ejemplo. Yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Vinaros por recolzar el programa Campus Obert. También quiero agradecer a la BP que patrocina estas jornadas y esperemos que esto no se convierta en la quarta ni en la quinta, sino que en muchas buenas y futuras ediciones. Hoy, por ejemplo, van a haber tres contenidos de taller, que son un taller de robótica de la enginyería en informática, un taller d'Arduino que donen uns alumnes de la universitat associats en el qual fan treball cooperatiu o també han competit en la moto elèctrica de Electric Racing Team, i un altre taller de la pila d'hidrogen, en el qual els alumnes podran veure com la pila Tesla, que és una cosa que està sempre d'actualitat, com funciona i com una bateria que fiquen l'etanol de 5 o 4 dies, una cosa que ara només en un taller veureu que està ja en la realitat comercial. Moltes gràcies per assistir, moltes gràcies a l'alcalde, a la regidora, i esperem que això continuï molts anys més. Moltes gràcies. Gràcies.